Si estás cerca de la treintena, es posible que te suenen estos 10 sucesos extraordinarios que nos ocurren al hacernos mayores. Al encontrarte con un amigo por la calle, le preguntarás siempre cómo están sus padres y lo más fascinante, ¿te interesará de verdad? Cuando te quedes solo en casa, decidirás que es el momento de desfasar y hacer algo espontáneo, una locura, y te irás a trabajar sin hacer la cama, con dos narices. Ir los sábados a un supermercado gigante a 10 kilómetros de tu casa es el día más emocionante de la semana. Mientras tomas algo con tus amigos, te saltarán pensamientos como ¡Ay Dios, que no he puesto la lavadora! o ¡Mañana toca limpieza y yo aquí tomando cañas! Y ya no saldrán de tu cabeza en toda la noche. Que se cancele un plan un viernes por la tarde te proporcionará una extraña e inmensa tranquilidad. ¡Que mañana toca compra y hay que ir descansados! La edad de los famosos del momento disminuye de una forma tan rápida como aumenta la de tus ídolos de adolescencia. ¿Te parecerá mucho más apetecible la idea de tomar unos vinos en casa con tus amigos que la de salir de fiesta hasta las mil? Dormir mal una noche repercutirá en toda tu semana de trabajo y no volverás a ser persona hasta que logres recuperar esas horas de sueño. Según te vayas dando cuenta de lo insoportable que eras durante tu adolescencia, más vas a valorar la paciencia de tus padres al aguantarte y mejor te llevarás con ellos. Entrar a Facebook se convertirá en una competición por demostrar quién tiene el mejor trabajo, la mejor pareja o, en los casos más extremos, el mejor bebé. ¿Estamos locos si aún somos jóvenes? Bueno, quizá no tanto. Si te has sentido identificado con nuestra lista, tú tranquilo. Piensa que la madurez es una etapa llena de increíbles experiencias o, al menos, eso dicen.